Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal de Iván Trujillo y de aquí mi interna. La tradición china siempre ha afirmado que aquel que poseía una gema de jade atraía la buena suerte, la buena fortuna y garantizaba protección contra el mal. Se le atribuían poderes mágicos, poderes que otorgaban la inmortalidad. Nosotros no vamos a hablar de inmortalidad, vamos a hablar de longevidad, de mejorar la calidad de vida. Porque os voy a explicar los muchísimos beneficios que tiene para nuestra salud el llevar con nosotros mismos, el tener en nuestra casa una gema de jade. Ahora a continuación os voy a explicar todos los beneficios que nos puede aportar para nuestra salud, tanto física, mental como emocional, tener cerca una gema de jade. Yo, sin ir más lejos, pues por ejemplo, siempre llevo o acostumbro llevar una gema de jade, una piedrecita, en mi bolsillo. Mi mujer, por ejemplo, lleva, a veces lleva un colgante, un colgante de jade. Yo para hacer mis presiones de acupresión en puntos, pues acostumbro a utilizar así, como un bastoncito de jade, un palito de jade. También, también tengo como así de bolitas, una esterilla como de bolitas, que uno se puede poner, pues, si le duele el hombro, las cervicales. Hace poquito hice un vídeo en el que mostraba cómo utilizar el rodillo de jade para las arrugas, para mejorar la piel de la cara. Y también, tengo algo que me gusta muchísimo, que me lo regalaron hace tiempo, una esfera de jade, que la tengo colocada en un lugar concreto de mi casa, que después os explicaré. Porque también es importante cuidar nuestra casa con el Feng Shui. Si os interesa cualquiera de los artículos que os acabo de mostrar, en el cuadro de la descripción de este vídeo en YouTube os dejaré algunos enlaces a unas páginas web, donde, pues como digo, si os interesa, pues podréis adquirirlos sin ningún tipo de problema. Bien, pues tener una gema de jade, una piedrecita de jade cerca de nosotros, nos puede ayudar muchísimo en esos días que nos encontramos cansados, que nos encontramos agotados, que necesitamos un empujoncito, que nos carguen las pilas, pues la gema de jade puede hacer eso por nosotros. Nos sube la energía. También es muy útil para relajarnos, para cuando nos encontramos muy estresados, para cuando estamos nerviosos, que no damos más. También es muy útil para esos momentos. A nivel físico, es capaz de ayudarnos a mejorar las funciones de nuestros órganos excretores. Y también es sabido que nos puede ayudar a potenciar nuestro sistema inmunológico. Es decir, a subirnos nuestras defensas. Muy importante en los tiempos que estamos corriendo actualmente. Desde tiempos inmemoriales, es sabido que nos puede ayudar a mejorar las funciones de los riñones, de la vejiga, de las glándulas suprarrenales. También se sabe que nos puede ayudar con problemas de hígado, vesícula biliar, problemas de la vista. Esta gema nos puede ayudar a eliminar toxinas. Nos puede ayudar también a equilibrar los fluidos corporales, a eliminar líquidos, algo muy importante en las dietas de adelgazamiento. Tradicionalmente, esta gema ha sido de ayuda para fomentar la fertilidad y también para facilitar el momento del parto. A nivel mental, esta gema nos puede ayudar a integrar mente y cuerpo. Nos puede ayudar en esos momentos en los que estamos teniendo pensamientos obsesivos, pensamientos recurrentes, pensamientos negativos. Esos pensamientos que tenemos continuamente y que no dejan de hacernos quebraderos de cabeza. A nivel emocional, es sabido que la energía del jade nos puede ayudar muchísimo a tratar traumas del pasado. Emociones que se quedaron enquistadas en su momento, en el pasado lejano, que no supimos gestionarlas, no supimos cómo afrontarlas en aquel momento. Pues bien, la energía del jade nos puede ayudar a superarlo, a curarlo. El jade es capaz de calmar la irritabilidad, es decir, esos momentos en los que nos enfadamos demasiado a menudo, con demasiada facilidad. Nos aporta calma mental. Calma. También es de mucha ayuda para equilibrar nuestro sistema nervioso, algo que también es muy importante para encontrarnos relajados, para calmar el latido cardíaco, para calmar el ritmo respiratorio. Por todo esto, al jade se le ha considerado siempre por los emperadores en China, por todo el mundo. Se ha considerado como una piedra mágica, una piedra que puede aportar la inmortalidad al ser humano, por los grandes beneficios que nos puede aportar a nuestra salud. Probablemente ahora os estaréis preguntando, ¿y cómo llevamos esta piedra normalmente en el día a día? Pues bien, lo que más se recomienda es llevar la piedra delante del chakra del corazón. Es decir, delante de la glándula timo, entre los dos pezones, ¿vale? Ahí, en medio. Aquí podemos llevar un colgante como el que os he mostrado antes, más largo, más corto, intentando que recaiga sobre el chakra corazón. Y así, con esta gema, con esta piedra, estaremos, entre otras muchas cosas, estimulando la glándula timo, que es de muchísima importancia para nuestro sistema inmunológico, para subir nuestras defensas. Yo lo que acostumbro a hacer es a llevar una piedra de jade en el bolsillo y de vez en cuando, cuando meto las manos en los bolsillos, pues toco la gema, la siento entre los dedos. También, otra cosa que se recomienda es, como lo que, para lo que más ayuda, especialmente, es para los riñones, las glándulas suprarrenales. Si uno tiene un problema de riñón, pues está bien tumbarse boca abajo y poner las gemas allí cerca de los riñones o sobre los riñones, ya que esto también puede ser de mucha ayuda. En cuanto a nuestro hogar, en cuanto a nuestra casa, según el Feng Shui, ¿dónde hemos de colocar una pieza de jade para aportar a nuestra casa prosperidad, fortuna? Bien, pues el Feng Shui nos dice que lo debemos de colocar en la habitación que corresponde a la salud. Yo, como os he mostrado antes, a ver que no se me vaya a caer, tengo esta esfera, esta esfera de jade que me regalaron hace mucho tiempo, mi mujer, pues yo la tengo puesta allí. Si os interesaría un vídeo dedicado al Feng Shui, Feng Shui básico, a saber un poquito de cómo hacer que nuestra casa sea más próspera, hacedmelo saber en los comentarios, indicadmelo en los comentarios, así si os interesa, prepararé un vídeo, pues para eso, Feng Shui básico para nuestro hogar, para que sea próspero. Bien amigos, pues esto es todo lo que os quería mostrar en este vídeo. Espero que os haya gustado, y si es así, no olvidéis de clicar sobre el pulgar arriba, que a mí me ayudáis muchísimo. Que lo compartáis entre vuestros amigos, personas que creáis que les puede ser útil. Que os suscribáis al canal y cliquéis sobre la campanita, si no lo habéis hecho todavía, para así recibir una notificación cada vez que publique un vídeo nuevo, y de esa manera no os lo perdáis. Recordaros que tengo un canal secundario, Iván Trujillo Live, donde cada semana también publico vídeos, pero allí de prácticas de Qigong y prácticas de Tai Chi. Por si os interesa, no dejéis de visitarlo y de suscribiros también. Y lo último que me queda ya es daros las gracias como siempre, y de corazón, por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, y que os espero muy pero que muy pronto, en un vídeo nuevo. Saludos amigos.